Hola, mi nombre es Desireba Usá, soy concejal del bloque PRO del Frente Junto por el Cambio. A partir de diciembre de 2019 me comprometí a estar cerca del vecino, a dialogar, a escucharlo y poder llevar las problemáticas al municipio y trabajar en conjuntos. Mi objetivo también está en la parte social, que es algo que me viene marcando hace muchos años y más que nada también en la parte de seguridad. Así que desde el bloque PRO, del cual soy parte, espero poder lograr gestionar para ustedes, para los vecinos de Paraná.